El Jordan 23 es un cantante chileno que se abre paso en el urbano de manera muy firme, pues cuenta con millones de seguidores y acaba de presentar una colaboración, que será parte de su nuevo disco, se trata de No Apagues la Luz al Lado de Fuego. Este mito está recién en la calle, ya está rompiendo, en Chile está en tendencia, en Argentina igual está en tendencia y él lo está moviéndolo, tiene dos días. Es un tema igual importante para mí porque estuve harto tiempo alejado de sacar música. Tuve como cinco meses, yo estuve dos años con una rutina, todos los 23, todos los meses, todos los 23, todos los años estuve así. Entonces dije ya tengo que darme un break, que la gente me eche de menos. El Jordan 23 se une a las filas de rimas, la disquera de Bad Bunny, para colocarse como una promesa del género y aunque todavía no tiene la fecha de salida del material, tendrá 23 canciones, pues es su número de la suerte y él nos cuenta por qué. A los 16 años me ocurrió algo medio impactante para mí. Mi compañero en ese momento tenía 23 años y él falleció. Entonces yo, fue fuerte porque yo lo vi fallecer, falleció al lado mío. Entonces en ese momento yo como que en mi mente entró, entraron muchos miedos, muchos miedos. Yo decía voy a terminar así, voy a terminar preso, yo decía ¿qué hago? Y ahí como que me demoré dos años en tomar realmente la decisión de dedicarme a la música. Yo decía, yo decía, la música es la única salida que tengo, no tengo otra, ¿qué hago? El Jordan 23 quiere conquistar México y convertirse en un referente musical de Chile a nivel mundial. Con uno, David Rubi.